¡Suscríbete al canal! Tengo frutas, verduras y eso. Llego a las 8 de la mañana y me voy por ahí a las 3, 4 de la tarde. Ahorita en estos momentos está la situación así. ¿Ha venido clientela hoy? Sí, siempre ha llegado personal, ha llegado gente. Claro, siempre ha llegado personal. ¿De dónde están recibiendo estos productos para la venta? De aquí del mercado. De aquí, del mercado de aquí. ¿Hay desabastecimiento o si están llegando? Sí, ha llegado productos, está llegando productos para aquí, verduras, frutas y eso. Sí está llegando. En comparación con la época en la que no había virus, ¿la cantidad de productos cómo es? No, la verdad es que han bajado, sí han bajado. Han bajado la cantidad de productos como entraba antes que no había nada. ¿Están tomando ustedes las medidas de precaución sanitaria? Sí, claro, estamos ahí utilizando el tapabocas, los guantes y eso. ¿Para qué? Sí, claro. Llevándose las manos y eso.